Entre el cielo y el suelo hay algo, con tendencia a quedarse calvo, de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo, en un cuadro de bifrontismo, que solo da una faz. La cara vista en un anuncio designado, la cara oculta es la resulta, de mi idea genial de charla. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar quince mil encantos. Que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Música 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 Música